hola queridos amigos saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré o te daré una solución para cuando whatsapp web se cierra solo o se desconecta solo para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo si quieres reparar este error bueno lo que vamos a hacer es ir a nuestro navegador de preferencia acá vamos a web whatsapp puntocom verdad y vamos a seleccionar antes de entrar o antes de escanear el código qr que nos aparece aquí tenemos que habilitar esta opción que dice mantener sesión iniciada ok luego de ello vamos a ir al teléfono celular y les diré qué es lo que tienen que hacer ahora vamos a hacer lo siguiente vamos a ir a menú luego vamos a la opción que dice ajustes de allí nos va a aparecer una serie de opciones en la cual en mi caso como yo tengo un samsung galaxy a 20s a mí me parece como cuidado el dispositivo pero ustedes lo que van a hacer es buscar la opción que dice batería ok y en mi caso como te digo parece en cuidado el dispositivo si no lo llegas a encontrar pues acá en la parte superior colocas batería en el buscador y te van a aparecer unas opciones verdad entonces debemos esperar unos instantes entonces acá como estoy como están observando pues seleccionó la que dice batería de allí vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice administración de energía de aplicaciones y la vamos a seleccionar en algunos casos este cuando tú le das en batería les va a aparecer tres puntos en la parte de arriba verdad que para que seleccionemos la configuración de la batería entonces acá lo que vamos a hacer es lo siguiente donde dice suspender aplicaciones sin uso la vamos a desactivar vieron entonces cuando nosotros estemos conectados a el whatsapp no se les va a desconectar no se les va a cerrar la sesión en whatsapp web porque lo que pasa es que esta opción cuando tú dejas de utilizar alguna aplicación pues la suspende verdad entonces después donde dice batería adaptable la vamos a deshabilitar verdad también esas dos opciones deben aparecer deshabilitada de allí volvemos ir a menú ajustes después vamos a aplicaciones y buscamos la aplicación de whatsapp de allí vamos a ver estas opciones y vamos a tener que tener activada esta opción que dice permitir uso de datos de fondo para que cuando una aplicación esté utilizando datos móviles y la dejes de utilizar o que bloque es el teléfono pues no se va a desactivar o nos va a dejar de funcionar porque se va a ejecutar correctamente en segundo plano